Gente, vamos a analizar varias noticias del Barcelona, entre ellas el nuevo lesionado que se ha hecho oficial hoy y lo último de Leo Messi. ¡Vamos a ello! Hola de nuevo chicos, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona, vamos con varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like para que esta información pueda llegar a más personas. Sin más dilación vamos a analizar la primera noticia y vamos a ver que cuatro futbolistas ha sentenciado ya Ronald Koeman. Y es que la estrepitosa derrota del FC Barcelona ante el Real Madrid, marcada por la polémica, comienza a dar las primeras consecuencias en forma de rodar cabezas y a Ronald Koeman no le está temblando el pulso a la hora de señalar a varios futbolistas. De hecho el técnico holandés ha decidido dar día libre a varios de los integrantes de la primera plantilla del FC Barcelona tras la derrota en el Clásico y ya volver a conectar para el complicado partido de Champions League ante la Juventus de Turín. Pues bien, según apunta el diario ASS, el entrenador neerlandés ha decidido anular el entrenamiento previsto para este domingo y dar descanso así a sus futbolistas de cara al próximo duelo. Un privilegio del que sin embargo no gozarán todos los integrantes de la primera plantilla ya que algunos de ellos deberán ejercitarse en la ciudad esportiva con el Barcelona B. Concretamente cuatro son los futbolistas que no tendrán ese privilegio y tendrán que citarse con el filial Blaurana, Ricky Puig, Carles Aleñá, Junior Firpo y Mateus Fernández. De esta forma el cuerpo técnico culé libera de la sesión de trabajo a los 11 titulares del choque frente al Real Madrid, a los suplentes que disputaron algunos minutos como Dembélé, Griezmann, Bradwhite o Trincao y a la terna compuesta por Pjanic, Araujo y Sergio Roberto. Esta situación se debe a que esta terna de futbolistas que entrenarán con el filial son auténticos descartes y tendrán muy complicado disputar un solo minuto con el Barcelona. Un ejemplo de ello es la situación de Ronald Araujo. El motivo es porque el central uruguayo será titular este miércoles en la Champions League ante la baja de Piqué por sanción y no se le quiere sobrecargar de trabajo. Por tanto, chicos, los manda con el filial la mano dura de Koeman que ya se deja notar. Vamos a hablar ahora, chicos, de una de las pocas noticias positivas del Barcelona tras el partido de ayer y es que el Barça vive un momento complicado en todos los estamentos. Esta temporada de transición se puede hacer muy larga si Ronald Koeman no da con la tecla en liga, donde han sumado los azulgranas solamente un punto de los últimos nueve, aunque hay brotes verdes. Veremos si son suficientes porque los culés están pagando el coste de hacer una renovación de la plantilla express en medio de una pandemia y con un inicio de curso atípico. Pero la renovación está en marcha y hay señales para pensar que puede tener resultados a medio plazo. La mejor de todas las noticias, independientemente del resultado, es que al fin parece que los azulgranas tienen lateral derecho. Habíamos visto a Serginio Dest solamente en banda izquierda, supliendo bien al Jordi Alba. Pero ayer jugó en su puesto de titular y aunque parezca pronto, podemos pensar que al fin los culés tienen sucesor para Dani Alves. Le faltan automatismos, soltarse más y rodaje, pero tácticamente ofrece soluciones defensivas. Es incisivo en ataque, técnico y con calidad y sobre todo conoce bien el oficio y su puesto. No parece un parche y tiene claro margen de mejora todavía. Un fichaje interesante que a largo plazo puede ser rentable. Por tanto chicos, buenas sensaciones las que dejó Serginio Dest. Vamos a hablar ahora de Leo Messi. Y es que una vez Martínez Monuera, el árbitro del clásico de ayer, señaló el final del partido. Una mezcla de enfado, tristeza e impotencia invadió a Leo Messi. El astro argentino volvió a quedarse sin marcar por sexto clásico consecutivo, igualando así su peor racha anotadora ante el eterno rival. Y no fue porque no tuviera ocasiones, ni porque jugase un mal partido, teniendo en cuenta que de sus botas nació el gol de Ansu Fati. Dispuso de una ocasión muy clara que Courtois sacó con un paradón en la primera mitad y estuvo muy activo en el frente de ataque hasta que el Barcelona recibió el 1-2, fruto del injusto penalti del Englieta Ramos. Ahí fue cuando Messi, al igual que el resto del equipo, se diluyó y bajó el nivel que estaba mostrando durante los minutos anteriores. La Pulga es consciente de que podría haber jugado ya su último clásico en el Camp Nou y es por ello que pondrá todos sus esfuerzos en vengarse del Real Madrid de aquí a unos meses en el Bernabéu, en el partido de vuelta de la Liga 2021 y en el que puede que el título doméstico esté en juego para ambos equipos. A día de hoy hay que remontarse al 6 de mayo de 2018 para encontrarse con el último gol de Messi frente al equipo merengue. Lo comentemos en un vídeo anterior, un estadio el del Santiago Bernabéu que puede considerarse su jardín teniendo en cuenta que allí ha anotado ya 15 goles, 3 más que los que ha marcado a los merengues en el Camp Nou. Naturalmente a sus 33 años, Messi ya no tiene la misma facilidad que antaño para marcar las diferencias y anotar con facilidad, cosa que se está anotando en este inicio de temporada. Eso no significa, sin embargo, que no siga siendo igual de peligroso con el balón en las botas, sea para marcar él mismo o bien para asistir a sus compañeros y generar jugadas de gol. Este sábado fue Ansu Fati quien anotó el único tanto azulgrana y el español de origen visauguineano y asuma 5 goles esta campaña, confirmándose como pichichi del equipo con una amplia ventaja sobre Leo Messi que lleva 2. Por tanto chicos, vamos a ver si se puede vengar deportivamente Leo Messi de la derrota de ayer. Acabó realmente abatido y triste el argentino. Vamos a hablar ahora chicos para finalizar sobre la lesión de Filipe Coutinho. Y es que el brasileño regresó al once titular en Liga ante el Real Madrid y no estuvo tan acertado como venía estándolo. Esta campaña tuvo el 2-1 en un cabezazo que ni tan siquiera cogió puerta, pero en su descargo se debe decir que se dejó la piel, intentando ser un factor diferencial en el FC Barcelona. Este domingo el conjunto azulgrana informó de la lesión del futbolista que acabó el Clásico tocado tras jugar los 90 minutos. Coutinho tiene una lesión en el bíceps femoral del muslo izquierdo y el Barcelona no quiso dar más detalles acerca del tiempo de baja. Su evolución marcará la disponibilidad. De cualquier forma, con el choque de Champions ante la Juventus a la vuelta de la esquina, parece evidente que Coutinho no será de la partida. Por tanto, chicos, baja sensible del Barcelona para el partido contra la Juventus de Turín. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto. ¿Pensáis que el Barcelona puede pagar cara a esta lesión del crack brasileño para el partido de Champions League? Por favor, dejadnos vuestra opinión en los comentarios. Nada más por el momento. Como siempre, animaros a dejar un buen like al vídeo, a suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho y a darle a la campanita para recibir todas las notificaciones cuando subamos un nuevo vídeo. Os dejamos por aquí dos vídeos más para que estéis a la última de las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!